cosmópolis hola familia como están lo sabemos tú como nosotros te has preguntado esto es por eso que cosmópolis te presenta los canales de youtube con más suscriptores en el mundo 2016 25 machinima 12 millones 735 mil 873 es un canal estadounidense creado el 17 de enero del 2006 tienen promedio un millón de vistas diarias es el canal oficial de machinima autonombrada como la mejor red en línea para los videojugadores creadores y aficionados 24 épicas batallas de rap de la historia 12 millones 967 mil 557 es un canal estadounidense creado el 8 de febrero del 2006 tienen promedio más de un millón de vistas diarias en él nos presentan breves episodios en los que se exponen batallas de rap entre dos o más personajes históricos ya sean musicales culturales actores reales de ficción entre otros que guardan alguna relación entre sí y dichas batallas son muy graciosas 23 yu ya 13 millones 81 mil 210 es un canal mexicano creado el 20 de febrero del 2009 tiene un promedio de un millón y medio de vistas diarias su creadora e imágenes marian castrejón castañeda conocida mejor como yu ya una mexicana nacida en cuernabaca morelos el 13 de mayo de 1993 el canal presenta tutoriales de belleza moda y decoración entre otras cosas 22 fine brothers entertainment 14 millones 54 mil 567 es un canal estadounidense creado el 4 de julio del 2007 tienen promedio casi 4 millones de vistas diarias es el canal principal de los hermanos famen y ahí cabe una multitud de series algunas con guión y otras sin guión además de populares shows de reacción 21 de el en show 14 millones 308 mil 75 es un canal estadounidense creado el 21 de noviembre del 2006 tienen promedio casi 10 millones de vistas diarias es el canal oficial de show televisivo de el en show presentado por la actriz y comediante el en el programa es distribuido por la guardia y se caracteriza por contar con entrevistas a celebridades y a personas del público monólogos cómicos y números musicales 20 llena marbles 15 millones 801 mil 591 es un canal estadounidense creado el 16 de febrero del 2010 tienen promedio casi 700 mil vistas diarias es el canal oficial de llena marbles una personalidad de las redes sociales bloguera comediante y actriz estadounidense y en él hace tutoriales graciosos y video blogs entre otras cosas 19 venus gaming 15 millones 850 mil 787 es un canal canadiense creado el 15 de septiembre del 2011 tienen promedio más de 8 millones de vistas diarias es uno de los canales de youtube con más crecimiento en los últimos meses publica gameplays de distintos videojuegos con gran calidad de edición además suele compartir vídeo montajes en los que comprime horas de juego en un vídeo compacto con los momentos más divertidos 18 el rubius omg 15 millones 969 mil 402 es un canal español creado el 20 de diciembre del 2011 tienen promedio más de 5 millones de vistas diarias es el canal oficial de rubén más conocido como el rubius la temática principal son los videojuegos comentados tratados de una forma muy humorística pero también hace bromas y video blogs 17 nigahiga 16 millones 112 mil 769 es un canal estadounidense creado el 21 de julio del 2006 tienen promedio más de un millón y medio de vistas diarias es el canal oficial de ryan giga el cual fue uno de los primeros youtubers considerados como estrellas ryan produce gran variedad de vídeos cómicos incluyendo sketch vídeos de música y comentarios sobre la cultura pop 16 eminem 17 millones 336 mil 395 es un canal estadounidense creado el 12 de mayo del 2009 tienen promedio más de cuatro millones y medio de vistas diarias es el canal oficial del rapero actor y productor eminem 15 katie perry 17 millones 787 mil 650 es un canal estadounidense creado el 13 de diciembre de diciembre del 2009 tienen promedio casi 6 millones de vistas diarias es el canal oficial de la cantante compositora productora actriz escritora embajadora y empresaria estadounidense katie perry 14 justin bieber 17 millones 938 mil 101 es un canal estadounidense creado el 26 de septiembre del 2009 tienen promedio casi 26 millones de vistas diarias es el canal oficial del cantante y compositor canadiense justin bieber 13 taylor swift 17 millones 975 mil 92 es un canal estadounidense creado el 12 de mayo del 2009 tienen promedio casi 11 millones de vistas diarias es el canal oficial de la cantante y compositora taylor swift 12 rihanna 18 millones 338 mil 457 es un canal estadounidense creado el 12 de mayo del 2009 tienen promedio un poco más de 4 millones de vistas diarias es el canal oficial de la cantante y compositora barbarense rihanna 11 one direction 18 millones 674 mil 271 es un canal de gran bretaña creado el 4 de diciembre del 2010 tienen promedio un poco más de 6 millones de vistas diarias es el canal oficial de la boy band inglesa one direction 10 es más 21 millones 783 mil 555 es un canal estadounidense creado el 9 de noviembre del 2005 tienen promedio casi 3 millones de vistas diarias es más es un canal de comedia donde presentan generalmente sketch y musicales sus protagonistas son ian y anthony durante un tiempo fueron el canal con más suscriptores de youtube actualmente cuenta también con un canal en español llamado el smosh que tiene un doblaje increíble 9 youtube spotlight 23 millones 985 mil 407 es un canal estadounidense supuestamente fue creado el 31 de diciembre de 1969 tienen promedio un millón de vistas diarias es un canal oficial de youtube auto llamado el canal de las novedades y tendencias en todo el mundo 8 hola soy germán 26 millones 116 mil 274 es un canal chileno creado el 8 de septiembre del 2011 tienen promedio 2 millones de vistas diarias es el canal oficial de germán alejandro garmén de aranís en el cual sube videoblogs de comedia 7 populares en youtube 29 millones 600 mil 84 es un canal estadounidense creado el 4 de diciembre del 2013 es un canal sin vistas ya que muestra los vídeos más vistos del mundo en youtube es un canal oficial de la plataforma en él podrás ver los últimos vídeos de música avances vídeos graciosos y todo lo que las personas están viendo ahora mismo y que se ha vuelto viral 6 míos 33 millones 763 mil 320 es un canal estadounidense creado el 9 de septiembre del 2013 es un canal sin vistas ya que muestra los vídeos más vistos del mundo en youtube en el área de noticias es un canal oficial de la plataforma en él podrás ver los últimos vídeos de noticias con una cobertura exhaustiva y actualizada de las historias más recientes sobre actualidad deportes negocios entretenimiento política y más 5 pewdiepie 41 millones 804 mil 403 es un canal de gran bretaña creado el 29 de abril del 2010 tiene en promedio casi 9 millones de vistas diarias pewdiepie es oficialmente el rey de los youtubers y uno de los más influyentes en el sector de videojuegos en su canal de youtube se ve como juega y comenta videojuegos especialmente de acción y terror además de hacer otro tipo de vídeos 4 movies 44 millones 682 mil 871 es un canal estadounidense creado el 10 de junio del 2015 es un canal sin vistas y sin vídeos es un canal oficial de youtube queda el servicio de renta de películas de manera legal pagando un dinero 3 sports 76 millones 154 mil 774 es un canal estadounidense creado el 15 de diciembre de youtube en el área de deportes es un canal oficial de la plataforma 2 gaming 77 millones 795 mil 795 es un canal estadounidense creado el 15 de diciembre del 2013 es un canal sin vistas ya que muestra los vídeos más vistos del mundo en youtube en el área de videojuegos es un canal oficial de la plataforma antes de llegar al primer lugar te invitamos a que pauses el vídeo y trates de adivinar quién es el número 1 si ponlo en la caja de comentarios bueno si estás listo vamos ya 1 music 92 millones 681 mil 968 es un canal estadounidense creado el 24 de septiembre del 2013 es un canal sin vistas ya que muestra los vídeos más vistos del mundo en youtube en el área de música y es un canal oficial de la plataforma bueno familia ahora que ya conoce los canales con más suscriptores en el mundo tú qué opinas al ver esta lista lo que yo me doy cuenta es que la música mueve al mundo y por otro lado los videojuegos vienen con todo por el momento es todo familia saludos reflexivos y bendiciones si te gustó este vídeo suscríbete a cosmópolis además conoce nuestros demás canales vídeos inteligentes top 6 terror archivos miedo superhéroes y cómics world comics anime y manga anime maníacos cine y tv cosmópolis cine amor poemas y acompáñame en mi vida en marco antonio c gracias por ser parte de la familia cosmópolis dedicamos este vídeo a juan carlos medina villa leves edu shosama braulio landeros jacky nicolás jesús david díaz palacios brian telo daniel alfredo castañeda yelo 9308 y en especial a edson eric cuevas por ser la primera persona en comentar nuestro vídeo anterior llamado qué pasa si mezclas coca con ya que sin ustedes cosmópolis presente no existiría yo soy marco antonio cortez y yo soy adea y esto es cosmópolis presente nos vemos en el siguiente vídeo bueno si no es que antes se acaba el mundo